Con un minuto de silencio y una sombría ceremonia, se llevó a cabo en Kiev el Día de Conmemoración del Holodomor, una hambruna que mató a millones de personas en el país entre 1932 y 1933. En el Museo Nacional se recordó a las víctimas de los trágicos acontecimientos. Durante la ceremonia, el presidente Petros Poroshenko, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, funcionarios del gobierno y parlamentarios pusieron espigas de trigo en el monumento a las víctimas del Holodomor, llamado los Amargos Recuerdos de la Infancia. La hambruna es atribuida al líder soviético Josef Stalin, quien lanzó la colectivización de los cereales y otros alimentos cuando la gente en las principales zonas de cultivo de granos tenía muy mala cosecha. Más tarde, cuando el sol se puso, cientos de personas realizaron una vigilia con velas en el monumento, mientras que otros millones de ucranianos en todo el país hicieron lo mismo desde sus casas en honor a los muertos. Con información de la oficina en Kiev, Ucrania, Noticias 5.